de la ciudad de la ciudad de Iniciamos con una noticia de última hora. Cristel Candelario fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de su hijita Jalín de 16 meses en junio del año pasado. La dejó sola en su casa en Cleveland, Ohio para irse de vacaciones a Detroit y Puerto Rico. A regresar diez días después encontró a la niña inconsciente y llamó a la policía pero la pequeña ya estaba muerta. La sentencia se dicta después de que Cristel Candelario se declaró culpable de un cargo de asesinato agravado y otro cargo de poner en peligro a una bebé. Y un muerto y varios heridos es lo que dejan distintos episodios de violencia registrados en Florida cuando las playas se llenan por las vacaciones de Spring Break. Así es, Nicolás, la policía trata de atajar esa violencia con medidas estrictas de seguridad. Solán Dichosa nos lo cuenta, sin duda, pues un fin de semana violento, lamentablemente. Muy violento, trece situaciones diferentes que dejaron a varios heridos y una persona perdió la vida tristemente. Aquí les cuento los detalles. Fue un fin de semana violento de principio a fin en plena temporada de Spring Break y las celebraciones de San Patricio, el que se vivió en la Florida. El último incidente en Jacksonville Beach dejó una persona muerta y a otras tres heridas después de un tiroteo anoche. Dos de esos heridos son presuntos tiradores. La policía dijo esta mañana que investiga múltiples sospechosos y diferentes escenas de crimen. Agregaron que recuperaron varios casquillos de pistolas y rifles. Dos de esas armas fueron recuperadas. Durante la rueda de prensa, el jefe de la policía narró el orden de los incidentes que ocurrieron en un lapso de 40 minutos. Todo tras un encuentro entre un grupo de menores de edad que, según las autoridades, se reúnen para organizar peleas y han sido protagonistas de varios incidentes en el área. El jefe de la policía fue cuestionado sobre la seguridad de Jacksonville Beach, a lo que dijo que este tipo de incidentes es una realidad que se vive en todas las playas de la Florida durante esta temporada de Spring Break. Como en esta playa del condado Volusia, donde cientos de turistas y residentes vivieron momentos de caos el jueves, cuando este adolescente de 16 años corría en medio de la playa con una pistola en la mano. Poco después se metió al agua donde se deshizo del arma y de varias bolsas de drogas que llevaba. Al parecer, todo pasó tras una pelea que involucró a varios jóvenes. Ahí la policía dijo está desplegando más de 80 agentes en las playas del área para evitar situaciones similares. Mientras tanto, más al sur, en las playas de Miami Beach, varias medidas estrictas de seguridad ya están en marcha, incluyendo el constante monitoreo en las calles y presencia policial. Además, un toque de queda. Y tras entrar al tercer día del toque de queda, pautado hasta la medianoche, las autoridades de Miami dijeron que han visto una disminución en la cantidad de personas en las calles. Reportaron que gran parte del domingo estuvo tranquilo, con multitudes de un típico fin de semana, pero lejos del caos de otros spring breaks. Por otro lado, las autoridades en Jacksonville dijeron que también pondrán en marcha operativos de seguridad durante el tiempo restante de la temporada, aunque no dieron más detalles. Entonces, lo que sí vemos es que estas medidas están funcionando. Claro, y es lamentable, ¿verdad?, que tantas personas se reúnan en un día tan hermoso de playa y que terminen en ese tipo de situaciones. Es que no hay por qué, no hay una razón por la que debería... No me lo puedo imaginar. Tú soleándote y que de repente escuches hispanos. Y con familias. Pero esto va a seguir hasta que se acabe spring break. Gracias, Solange. Gracias. Vamos a otros temas y es que dos días de persecución policial terminaron con el arresto de Nuevo México de un hombre de 33 años acusado de la muerte de un policía. Se llama Jeremy Smith y residía en Carolina del Sur, donde sospechan que mató a un paramédico y después huyó a Nuevo México. Allí fue visto por un empleado de una gasolinera que dio aviso a la policía, pero antes de la detención disparó mortalmente a un agente. El sospechoso también fue herido y se encuentra hospitalizado. Escuche esto. Donald Trump enfrenta dificultades al parecer para pagar la fianza de aproximadamente 500 millones de dólares en el caso de fraude civil en Nueva York. Lo revelaron sus abogados durante una presentación judicial. Dijeron que a pesar de sus esfuerzos que incluyeron acudir a unas 30 empresas, Trump se ha encontrado con dificultades para alcanzar el monto. Días atrás, el expresidente pidió al tribunal de apelaciones que suspenda la sentencia de 454 millones de dólares o que acepte una fianza de sólo 100 millones de dólares. Vamos con esto y es que los comentarios del expresidente Donald Trump este fin de semana generaron un fuerte debate y aún hoy siguen dando mucho de qué hablar. Trump estaba en un mitin en Ohio apoyando al candidato al Senado Bernie Moreno y Miriam Arias está aquí con nosotros para contarnos qué dijo Trump y por qué causó tanta controversia. Nicoló Octavio, buenas tardes. Ha sido un debate bastante fuerte vivido entre los políticos y en redes sociales. La campaña de Biden criticó duramente un comentario específico que hizo Trump en este mitin, mientras que el expresidente defendió sus palabras aludiendo a que fueron sacadas de contexto. Aquí repasamos algunas de las frases más controversiales y las reacciones que generaron. Siguen sumando las reacciones tras uno de los discursos más polémicos del expresidente Donald Trump. En un mitin de Ohio este sábado se refirió a presuntos criminales que según él cruzan la frontera como animales. Sus declaraciones son indignantes, desafortunadas y las rechazamos totalmente y nos vemos en las elecciones del próximo noviembre. En su discurso, el ahora virtual candidato republicano dijo que comenzaría a la operación de deportación nacional más grande en la historia del país. Pero el comentario que más tráfico puesto generó fue este, donde al hablar sobre la fabricación de carros y la guerra comercial en China, señaló un posible baño de sangre si perdía las elecciones. En su plataforma Truth Social, Trump defendió sus palabras resaltando que hablaba de carros y su campaña dijo que las políticas de Biden crearán un baño de sangre económico para la industria automotriz y sus trabajadores. La campaña de Biden, por otro lado, dijo que Trump quiere otro 6 de enero, pero que el pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral al rechazar su extremismo. Sobre el 6 de enero, Trump se refirió a algunos de los encarcelados por el asalto al Capitolio como rehenes y luego patriotas. En medio del controversial fin de semana para Trump, Biden reveló una inmensa recaudación de fondos en el mes de febrero. Según la campaña de Biden, consiguieron 53 millones de dólares este febrero, algo que califican como histórico. Este fin de semana Biden también participó en la tradicional cena de la Casa Blanca con periodistas y políticos y ahora sin duda creo que estos fueron unos días bastante movidos para ambos candidatos virtuales. Hay que estar muy pendientes de ellos en los próximos meses hasta noviembre. Y también esperando a ver si van a participar en esos debates. Sabemos que hay tres en el calendario, pero no sabemos si se vayan a presentar. Y estamos esperando también esas convenciones donde ya oficialmente ambos se convientan en los candidatos de sus partidos. Las convenciones y los debates muy pendientes. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, y Vladimir Putin se asegura seis años más como presidente de Rusia en un quinto mandato después de las elecciones celebradas en el país, en las que obtuvo más del 87 por ciento de los votos según la Comisión Electoral Central y en las que no tuvo ninguna oposición real. Unas cuestionadas elecciones marcadas por las protestas de la población rusa que se opone a Putin, que ha desmontado a sus opositores, además de reprimir a los disidentes. Los candidatos a los que se permitió ponerse a Putin fueron seleccionados cuidadosamente por el Kremlin. Su rival más cercano obtuvo solo el 4.3 por ciento de los votos escrutados. Y de lo que se habla es del sorteo de Powerball que reparte esta noche 645 millones de dólares a quien acierte todos los números del premio mayor. Y es que se volvió a acumular este sábado no hubo un boleto ganador. Bueno, y si usted prueba su suerte y acierta tendría la opción de llevarse poco más. Escuche esto de 307 millones de dólares. Nada mal si decide reclamar el dinero en efectivo, pero también el Megamill acumula una atractiva suma de 875 millones de dólares del premio mayor. Esto para el sorteo de mañana. ¿Cuál te quieres llevar tú, Nico? Yo el más grande. Claro. Pero ¿tienes tus números preferidos, los que usas usualmente, o dejas que la maquinita te los de? Usualmente la maquinita, pero hay gente que cada vez que juega utiliza los mismos y tiene 5 años, 10 años usando los mismos. Bueno, vamos a probar la suerte, Octavio. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!